Los gobiernos de Xi Jinping y Donald Trump han impuesto nuevos aranceles. El presidente Donald Trump sospecha que el gobierno de China está interviniendo para que Corea del Norte no continúe con el acuerdo de terminar con sus armas nucleares. Sin embargo, el mandatario dijo tener confianza en que el líder norcoreano Kim Jong-un honre el tratado que firmaron en Singapur el 12 de junio. Tengo la confianza de que Kim Jong-un honrará el contrato que firmamos y, más importante, nuestro saludo de manos. Acordamos la desnuclearización de Corea del Norte, escribió el republicano. China, por otro lado, puede estar ejerciendo una presión negativa sobre el acuerdo, debido a nuestra postura sobre el comercio chino. Espero que no, agregó. Tengo la confianza de que Kim Jong-un honrará el contrato con él. China, on the other hand, may be exerted in negative, pressure on a deal because of our posture on Chinese trade, is not Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump, Juli 9, 2018 El mensaje del presidente Trump se da luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte tras la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmara que el gobierno del presidente Trump tiene tácticas gansteriles, aunque Jong-un aún quería construir sobre la «relación amistosa» y la confianza, forjada durante la cumbre en Singapur el 12 de junio. En respuesta, Pompeo dijo que las críticas del régimen carecían de fundamento. «Si esas peticiones fueron parecidas a un gángster, el mundo es un gángster», dijo Pompeo, y señaló que las demandas de Estados Unidos para que Corea del Norte termine con sus armas nucleares reciban el respaldo de un consenso entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, la postura del presidente Trump se relaciona con las tres viajes que Jong-un ha tenido a China, donde se reunió con el mandatario Xi Jinping, siendo la última a pocos días del encuentro con el mandatario estadounidense. En tanto, la Casa Blanca mantiene una dura postura comercial al imponer aranceles sobre más de 500.000 de dólares millones a sus productos, pero un reporte de Associated Press indica que la administración de Jinping prepara una ofensiva que impactará directamente a las empresas estadounidenses, que operan en China o en el acuerdo con Corea del Norte. López Obrador afirma, reitera que no aumentará el precio de la gasolina 9 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018. ¿Por qué preocuparía a El Chapó, la extradición a Estados Unidos? 8 de julio de 2018. ¿Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon? 5 de julio de 2018. ¿Quién protegerá la vida de AMLO? 8 de julio de 2018. ¿Los seis estilos de tenis? La coste de hombre más cool. 6 de julio de 2018. ¿El hombre que ganó la lotería y la invirtió en la paz de Medio Oriente? 8 de julio de 2018. ¿Los cinco mejores alimentos para mejorar la salud visual? 6 de julio de 2018. ¿Deja un nota racista a milionario afroamericano en cuarto de lujoso? 8 de julio de 2018. ¿Las mejores cinco máquinas de hacer abdominales para bajar la panza? 6 de julio de 2018. ¿Ubican la fuente de las misteriosas emisiones que están destruyendo? 9 de julio de 2018. ¿La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales? Este verano. 7 de julio de 2018. ¿Suman ocho niños rescatados de la cueva de Tailandia? 9 de julio de 2018. ¿Los diez mejores perfumes de mujer? 12 de febrero de 2018. Trump ahora enfrenta demanda de su ex-jofer por explotación. 9 de julio de 2018.